Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en una nueva reunión de delegados, hoy en el laborador de las Allendas Nuevas. Mi nombre es María Alejandra Martínez, yo soy consejera y delegada del sector Güemes y bueno, tuvimos una reunión con el equipo de Diego Fernández por todo el tema de lo que es el problema de nuestro barrio. Es que nosotros los delegados de Güemes siempre estamos al pie del cañón, ¿no? Esta reunión fue positiva porque pedimos todo lo que necesitamos en Güemes, un hospital que también es prioridad para nuestro barrio. Que a pedido de los consejeros de todos los sectores se pidió una reunión por sector y la cual hoy nos tocó a nosotros y después viene otro y así sucesivamente toda la semana se va a estar juntando con el gobierno del barrio. Zulma, delegada de la Manzana 13, pero quiero agregar que pronto nos hagan una oficina de ANSES, RENAPER y PAMI, pero para todo el barrio Padre Carlos Mujica. Estamos teniendo en todo el barrio bastantes problemas de luz porque tenemos bastantes transformadores nuevos que se han puesto, pero todavía no nos han equipado, que ya están equipándolos, empezaron por el otro lado a equipar. Y bueno, nosotros como sector pedimos que también vengan a equiparse los que tenemos en Güemes, porque tenemos cinco transformadores nuevos que también tienen que ser equipados y no sean equipados. Mi nombre es Linda, soy delegada y estamos trabajando a full el cuerpo delegado. Lo que pedimos, para mí lo principal, que abra el ANSES, porque hay muchas necesidades al respecto de las personas mayores, que nos pueda hacer el traslado de un lugar a otro. Esto es una cosa necesaria, prioridad. Antes de que llegue el verano también le planteamos el tema del agua, que es importante también antes que venga el verano el agua. También pedimos todas las obras que sigan continuando porque con esta pandemia yo pienso que todos los vecinos tenemos que estar bien cuidados, bien respaldados. Fue bastante positiva la reunión, nos vamos satisfechos de que se han planteado muchas cosas, el tema de la luz, de la cloaca, el tema de muchas cosas, que se trató de clases familiares, problemas de rumbo que tiene la gente, qué va a pasar con toda esa gente, apertura de calle. Vinimos a pedir al gobierno que avance con esto porque es la prioridad mayor para el barrio. Incluso nosotros también le planteamos, porque hay muchos compañeros delegados que están enfermos y no podrían estar en esta reunión, que la próxima vez la podríamos hacer con Zoom para que todos puedan ser protagonistas también desde la casa y que los que puedan venir venimos y los que los demás pueden estar desde su casa también debatiendo, hablando o pidiendo alguna emergencia que quieran. Fueron muy positivos el tema de la luz, el agua, así que son cosas principales. Los delegados después de mucho tiempo nos habíamos juntado y le hemos planteado un montón de inquietudes nuestras al gobierno. Bueno, y bueno, en la próxima reunión, no sé si va a ser cada 15, 20 días, a los dos gobiernos nos queremos juntos, trabajando juntos por la Villa 31 de Retiro. Esto tiene que ser en conjunto para mejorar la calidad de los vecinos y para que todos estemos unidos, no por la pandemia, sino siempre. Siempre tiene que estar el gobierno presente, ciudad y nación, trabajar en conjunto para mejorar toda la calidad de vida de nuestros vecinos. Hasta que entonces la palabra de los delegados y consejeros que estuvieron en esta reunión, seguiremos informando.